Y cayó una de las bandas delictivas en el hurto de carros en Cali. Esta banda usaba llaves maestras para abrir los vehículos y llevárselos. Se trata de la banda de los reencauchados quienes se dedicaban a hurtar vehículos de mediana y alta gama en las comunas 17, Jumbo y Jamundí. La banda lo hacía mediante la modalidad de atraco y la modalidad de alado. Con esto nosotros esperamos se reduzca este delito, especialmente en cuatro o seis, siquiera, semanalmente, que tenía una gran capacidad y hurtaban vehículos de media y alta gama. Los vehículos eran escondidos inclusive en la Casa de los Cabecillas y otros lugares. Se parqueaban al lado del vehículo que iban a hurtar, bajaban personas, se quedaban, se iba el vehículo blanco, se quedaban las personas, desactivaban el sistema de alarma, violaban el sistema de encendido del vehículo y se lo llevaban al lado. Esta es la cuarta banda delincuencial dedicada al hurto automotor desvertebrada este año en Cali. Gracias. 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 Gracias.